Y queremos decirle amigos que ya estamos de lleno acá con dos invitados Tenemos el privilegio de tener dos hermosuras acá Nuestras dos musas hoy día Es un programa que está hecho especialmente dedicado a la mujer en el caso de nosotros Ustedes ahora que están acá pueden indicárselo a los hombres pero queremos presentarla Señoras y señores, con nosotros en este set increíble de Back to Back en la playa Con dos hermosuras, la gran Ale Reed Y la gran Paula Wapsa Por favor, un aplauso fuerte ¡Bravo! ¡Todo eso! ¡Bravo! Oye, eh... A ver, corten, vamos a ver un corto Paulita, ¿musten esta canción en este programa? Gracias, amigo Muchas gracias, chicos, por invitar Bienvenida acá a nuestro show playero Se concretó la invitación En este día de San Valentín, sin... Sin o San, con Océ Bienvenida al Día del Amor Mujeres, ustedes presentes Parte puntuales de nuestra escena femenina en Chile El house, el técnico, todo Partimos por la pregunta de Rigor ¿Cómo parten ustedes la música, Paula? ¿Cómo parte tu historia musical en Chile? Mira, mi historia musical se remonta a cuando yo tenía como 8 años Mira, es que es como tierno y es como triste a la vez Al viejito pascuero empiezo por pedirle un teclado ¿Me trae el teclado? ¿Ya? Bueno, ¿a dónde el viejo? A veces A veces Yo todos los días pegaba en el teclado Intentaba sacar con los sonidos Escuchando más o menos las notas Porque algo técnico Lo mío era súper... Casi oído era Sí Obvio Intentaba copiar canciones de la tele De los monitos y todo eso Bueno, mi familia estaba vuelta a tango con eso Y de repente desaparece el teclado Nunca más lo vi ¿Y qué pasó con tus manos? ¿Dónde se movían después? ¿De ahí que quedaste más acá? Sí Lo que pasa es que a mí me gustaba mucho la música Y en mi casa igual había un tema político Con el tema de la música Era todo demasiado... Mi familia era muy estructurada, muy cuadrada Y entre que decían de que... ¿Escuchaban puras bandas marciales? ¿Escuchaban puras bandas marciales? Solo para la parada militar escuchaban música Claro, sí, algo así Y lo más curioso es que a mí me gustaba música De que... A ver, como por ejemplo me gustaba mucho el folclor O sea, me gustaban los prisioneros Y era algo que no se podía escuchar en mi casa ¿Qué época estamos hablando? Sin decir edad más o menos, pero... Los 90 Ya, perfecto Ya, tú eres joven con ganas de conocer de música Y era complicado Me gustaba mucho la música Y, o sea, yo vine a conocer por mi tío más que nada música Que, bueno, lo que es Cat Steven de Police Y todas esas tendencias... Buenísimo Sí, hipo The Petsmove Los Cues, The Petsmove, Human League Todo aquel synth pop de los 90, 80 Sí, era música... Era un rock muy electrónico Y ahí empecé a conocer el sonido de los sintetizadores O sea, fue como tu puerto de llegada Para entender un poco la música después Sí, todo el rato Qué bueno eso Pero en mi casa era algo... Bueno, mi tío por un tema de que vivía aparte y todo eso Yo podía escuchar música con él Pero en mi casa era algo en realidad así... Un pecado Literalmente Era súper complicado Complicado O sea, de alguna manera fue algo que llevabas dentro... De siempre Profundamente, con mucha pasión Y que ahora ya más grande pudiste desarrollar Y hoy día ya a voluntad un poco Está transformado en una disc jockey Que recorre Chile Tocando por aquí Viene llegando de antofo en este minuto Claro, Pablita Le tengo que mandar muchos besos Y muchos saludos a la gente antofagasta Que me dejó esta mierda Un té pisco sour Y eso es bueno Un DJ de allá Que da la cara por la escena Está haciendo patria Muchos saludos Y muchas fuerzas chiquillos Porque en todas partes es difícil Y le dan mucho power Lo sumamos mucho a esto Como va a actuar Y al restaurante Barbaradian Que me dejaron Hay un ceviche increíble Yo me logro ahí Increíble Ya hay que llamar a que se rajen Hay que llamar a los chiquillos del restaurante Que se rajen Hacemos el llamado Ahora va a que nos escuchen en tofagasta La próxima vez que vayamos Queremos una comida Una asamblea Sí No, que los dejen tan borrachos Como me dejaron a mí con el pisco sour Uy, eso va a ser complicado Porque nosotros somos Unos huesos duros de roder Oye, como igual Como en su inicio un poco También cuéntanos tú ¿Cuál es tu vínculo? ¿Cómo llegas primero que nada A la música O es más cerca Más de ahora? No, yo como relacionada con las artes También onda desde muy niña Empecé con Yo empecé con el ballet en realidad Ya Empecé con la danza Después Yo soy como un poquito Más old school Entonces empecé con la guitarra No, con el teclado Ya, perfecto Empecé con la guitarra Mis dos abuelas tocaban piano Nunca pude en realidad Los dedos para otra cosa No, era para mezclar Pero no para los No para el piano Lo intenté Guitarreada Lo intenté, sí Y ya de lleno como con la música Gracias a mi hermano ¿Colegio? ¿Estamos hablando del colegio todavía? Estamos hablando del colegio, sí Y mucha influencia también como de la misma onda Gracias a mi hermano Tengo un hermano mayor Entonces Gracias a lo que escuchaba a él Él me iba instruyendo y de música Yo como mina y más chica Escuchaba New Kids on the Block poco menos Y el hermano ¡Qué buena! Eso es una mierda Escucha esto, escucha esto Y él me guió El nombre la mejor era Please don't go, go O sea, la mejor de los New Kids on the Block No, no la caché Oye, bueno Estamos acá A estas dos mujeres De la escena electrónica Que sin duda Están hace Harto tiempo Haciendo música O sea, trabajando Mezclando En las fiestas En diferentes lugares Para cualquiera de las dos Ha sido muy difícil Entrar en una escena Donde predomina El varón El machismo también En este caso Sí Sí, absolutamente O sea, porque Tienes que probar Que Por ser mujer Sabes mezclar Mejor incluso Que un principiante Como tú ¿Cachar? Entonces Que no es como Llegas a un lugar Vas a pedir una oportunidad Y te dicen Ah, bueno Es que tú eres mina Ah, sí es bonita Ya, pero No necesitamos eso No, pero sé mezclar Ya, pero Es el doble esfuerzo O la predisposición De la gente Ya al ver un flyer De repente Claro, en mi caso Es Ale De repente no sabía Si era Muchas veces Me fueron a escuchar Gente que se me acercaba Y me decían Yo pensé que Ale Era un hombre Claro Y por eso vine Y me decían ¿Alguien te puede Conjuntir con un hombre? No, Ale Rives Pero es que podría Ha sido Alejandro De verdad Alejandro Y en tu caso Paulita ¿Cómo fue esto? ¿Cómo te sentís con esto? En mi caso Fue Fue súper Fue súper duro Fue súper complicado De partir el machismo Horrible Horrible Y de verdad Era como Sabes mezclar No sabes No tienes gusto musical Y era como Oye loco Si vengo Con Con Que se mezcla Fue un proceso Súper duro Pero igual El hecho de que yo Me haya hecho De máquinas Se prestó Para que Era como Ya Te invitamos gratis Pero necesito Que me prestes Las máquinas Entonces ahí Como por ahí Entre Una que otra cosa La empecé a hacer Obvio Paz Jarrito no la lleva Sí No ha sido fácil Y esa mujer Fue el doble Y es que de verdad Fue súper difícil Sí lo sabemos Porque bueno No solo con el género También los jóvenes DJ que nos han contado Varios que han venido Para acá También han No sé si han sufrido La incriminación Oye estamos con La Ale Rips y Paula Waps Siempre lo digo al revés Wapsas La W se pronuncia Como B corta Wapsas 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 Sí por favor Nos costó decirlo Llevo toda mi vida Que me dicen Wapsas Waza Whatsapp Wapsas Wapsas La W como B corta Nada más Wapsas Así toda Oye Queda claro No compadre A toda la gente Que llama a la Paula Siempre No compadre Por favor Y yo como el profesor Bandera Te voy a decir Que es Paula Wapsas Todo orden de cosas Siempre es distinta Es difícil Hay mayor diferencia Si les paga de menos La gente Es una concentración normal Ya a esta altura Es de igual a igual Es que eso Lo del pago Va referente Al tiempo Y como A la demanda Que hay en el producto De uno Como DJ Y ustedes tienen Harta demanda ¿No? Sí Afortunadamente Yo creo que ustedes dos tocan Pero ya De luna a lunes Puede ser o no Y por todo Chile Estoy de lunes a lunes ¿Estáis tirados una semana De luna a lunes sin parar? Sí No Y ojo Que hay días que he empezado Tocando De las 8 de la tarde Para terminar a las 5 de la tarde El día siguiente Bueno Eso lo hacen Te encargo el caracho De la foto que subió Pero bueno Oye Y eso Con pura pasión Pura pasión nomás A pura pasión las chicas Oye Y bueno Ya nivelamos eso Ya no es pregunta No es tema ¿Cuándo empiezan a tocar? ¿Cuándo dicen Oye Esta es mi primera fiesta Aquí yo me animo ¿Cómo fue ese primer encuentro Con el público? Ale En tu primer caso Que partiste primero Yo partí Bueno Como el O sea Como relación Como fiesta electrónica Música Y todo eso El vistito del DJ El vistito del DJ Como el año 2000 2000 ¿Cómo nació? Nació De la Nació De En realidad Saber Qué cresta Hacían los DJ Con las perillitas Yo quería saber Qué hacían Con los vinilos Y yo decía Para mí era un enigma Qué es lo que hacían Con las perillas Y la movían Y el fader Y claro Ahora para uno Es demasiado simple Pero uno como público Como espectador En realidad No cacháis nada Estáis como cocinando Yo decía Y era como ¿Qué onda? Oye ¿Y para qué es eso? Y les preguntaba 500 veces Andaba todo lindo A Cicuta A Lemota A Albure A Luxantos A todos los DJs Que iba a ver No sé Estamos escuchando Como el tantra Es el aim No más o menos Sí El chivato El tantra Muy buena época Claro Oye Pero era como el chamuyo Yo también Veía muchos Muchos brillando Y pocos mezclando No pero es que en esa época Era mezclar o mezclar Porque eran vinilos No no Sí lo sé Pero cuando hacían Habían duplas No había Para no desacreditar a nadie Pero yo decía Estamos entiéndose Estamos viendo ahí Claro que Es fundamental Habían unas que tenían Un denon debajo No vamos a decir nombres Pero tenían un denon debajo Y hacían la mula Así como Y después pasaban Por queja igual Y después pasaban Claro Y la llamaban De eventos increíbles Y tú decías Pero como Y yo me esfuerzo Tanto practicando Oye pero cuando El 2000 El 2000 empezaste Tú más o menos Entonces a entrar en la escena Y como entrar en la escena Pero como DJ El 2003 Ya ahí está Vinilo ¿Qué fiesta te acuerdas? Vinilo ¿Cuál fue tu primera vez? ¿Te acuerdas? Me acuerdo Mi primera vez fue En el acabar Imagínate el nombre Más encima Mi primera vez En el acabar Y un día en el día El anamorado ¿Y tu primera vez Paula? Mi primera vez Fue Buena pregunta Mira Todo partió De la siguiente forma En una fiesta En Club Miel Me encuentro A un dueño de un local Al cual le digo Oye soy DJ Quiero tocar Con todas las fresas Y la verso Mira malo Quiero tocar nada Ahí Quiero tocar Y la cuestión soy DJ Ya Él me dice Si vos zapateas No tocas más Ah te dice Estoy yo del local Ya quedaron Todos claros Quién es Pero es un amor de persona Pero me dijo eso Así como Todo así Yo Yo no zapateo Le dije Ah ya Le encargo Odio el flamenco Ni menos Yo literalmente Me fui al baño Después Pero no importa Frente a él Fui ahí firme Digna Digna Sí Digna Por supuesto Claro La compostura La mujer ahí La fuerza de la mujer Esa que nosotros No reconocemos Que es terrible Es fenómeno Y ¿Qué año fue eso? Mira si me preguntáis De año Lo único que sé Que fue hace siete años Y medio atrás Ya No me pidas Y sacar cuenta Estoy chata Mira No he dormido nada Tomé Me vine en el avión Con caña Ya ¿Listo? 2006 Sí 2007 Si me decís Dos más dos Son cinco En estos momentos Ya Ok Sinergia Y le hago el El warm up a mi banco Esa día ¿El que es miel? No No El día anterior Vi al dueño De este local en miel El día siguiente De dos números Sí De dos números Tres más tres Son seis ¿O no? Ya Oye bueno Y después tuviste que hacer Preparar a A butano Entregar a butano ¿Y cómo te fuiste? No A bibanco A bibanco A bibanco El pompi No O sea Yo de los nervios Practiqué el set En mi casa Está perfecto Está muy bien Y fui Y después me dice No está bien Y yo así toda emocionada Así como Ah Fui primera vez Y yo era como ¿Y dices eso nomás? Bueno es que Y de ahí empecé a Por esa Ahí empecé a tocar con Con el Fayán Argomedo Y el Altamirano En el piso del 33 ¿No? Sí Ok Ya se sabe Quien es el dueño Y toda la cuestión Ya lo dijimos Ya lo dijimos Es historia Es historia Es historia Sí Se quemó Sí Sí Que lata No pero no importa Un espacio que hizo historia Es muy importante Que reconocer Lo que es importante Que la Paula partió como residente En el piso del 33 Diga 33 Diga 33 33 Y sin sabotear Y sin sabotear No me pegué Ni uno sabotear Bueno pero con el pompe Igual que buena Que buena Empezar con el pompe Es un gallo tranquilo No imagínate que después Mi segunda vez Fue con Dani Casarano Ya pero no contigo la intimidad Ah eh Ah vamos con cara Oye y Ale Mono Tápatelo Oye espérate Estamos entrevistando acá A Ale Riffs Y a Paula Vaz Vapsas 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 Con tanta consonante Y mezclada Se me enreda la luenga Oye sigamos conversando Una entrevista De muy Muy nutrida Muy sensual Es la pregunta Nicolás La sensual La sensual De cómo está Para ustedes La escena Hoy en día Paula Tú eres una gran gestora Aparte Cuéntame cómo está Esa maquinaria Ah Eh La escena ahora Yo encuentro que hay un recambio Ya Está llegando como esa generación nueva Que están ahí los chiquitillos Que están ahí aprendiendo De la música electrónica Perfecto Y yo lo veo Uh Mucho en micro club Debo que decir algo Para mí fue Algo que Es insospechado Lunes te quiero feliz No Eso para mí Es una hueá Te voy a decir Con todas sus letras Que es impresionante Como un día lunes Que es el día como Cuello y corbata Claro O la como Y voy a la pega ¿Cuánta gente metí por fiesta? Mira El promedio normalmente son 600 Pero hemos tenido lunes Con 800 personas Y una vez quedaron 300 personas afuera Tuvimos que cerrar Llegaron los pacos No Así fue colapsante O sea No te puedo creer Y yo tuve que estar En la salida de seguridad Como guardia Y yo con unos Es verdad Es verdad que hace Artes marciales ¿No? Es verdad Desmintámoslo Cinturón negro En house Y segundo dan Claro Cinturón negro en house Me suena No sé si le suena a ustedes Doverti O León Ruiz Ah claro Que no es chilena En realidad Pero son mujeres Que están en la escena ¿Conocen algunas de las nuevas? O las viejas también No viejas La más antigua Antigua por favor Oiga por favor Una corrección No las que Antigua tampoco Las que llegan más tiempo Exacto Antigua es sinónimo de viejo No necesariamente No necesariamente Claro Con más experiencia Las con más experiencia Sí Pero es sinónimo A decir más antiguo Antiguo tiene que ver Con pasado No necesariamente Porque tú también Tienes antigüedad ¿No? Sí Viste un pasado Eso es antiguo Cuando naciste Eso es antiguo No eres vieja Ah Como la regla Oye bueno Entonces ¿Cuántas mujeres Que reconozcan En la escena Ya hemos nombrado Algunas de las Que parten también Un poco En tu generación Un poquito más también Haber Dinky Paula Burgos Burgos Electra Electra Karen Neumann Exacto Cecilia Menard también Ella ponía el deno De alguna manera De alguna manera También la Cecilia Ahí Está haciendo Alguna que otra cosa Más nombres Tienen ¿Se acuerdan? La Diane también Nuevas De ahora nuevas Entonces hay una misión Ahí ¿No creen ustedes? No por usted Ya sé que aquí no hay que ser Ni tendencioso Ni Sexista Sexista Pero es verdad Que hay un debe Un poquito de la escena ¿Sabes qué? Yo A mí me gustaría Darles incluso una recomendación Como una más antigua O vieja Sí, por supuesto A los chicos Tanto a los chicos Como a las chicas Porque de verdad Hasta lo hemos comentado Con Paula Ya Que hemos visto Como una actitud Otra actitud No la que teníamos Nosotras De humildad Sí, claro De pedir De... ¿No te digo que De ir a chuparles las patas O la menos las botas A nadie? Obvio Oye, cuidado Eso es todo ¿Ya? No Cuidado Pero es verdad Pero es verdad Pero llegan De repente Yo he visto Con mucha soberbia A mucha gente Que porque se compró Un par de CD player O que se compró Un controlador O que perfecto Sabes mezclar Tú quieres Pero gánate tu espacio Y gánate tu espacio De a poco Cultiva Pierda el miedo Al público Tocando en un bar De a poco Haz lobby Anda a conocer a la gente No llegues agrandado Y digas Porque también lo he escuchado Nada, es que Esta que se cree O este que se cree ¿Quién es Cicuta? ¿Quién es este? O sea Yo tengo Mi CJ2000 Y sé tocar igual que él No es así ¿Sabes lo que pasa? No, es horrible O sea Pablo, ¿qué opináis de eso? Hoy sale Otro disco Sauer, por favor El copete, el copete Sauer ¿Ya me tienen borrazo? No, pero ¿sabes qué? Mira, lo que pasa De que llegan Con una actitud horrible Horrible, horrible Y es como Hay chicos Que han hecho fiestas Ya Trabajan en fiestas Y contratan Digimant antiguo Para que eso Digimant antiguo Le hagan el warm up Siendo que son chicos Que el viejito Pascuero del año pasado Les regaló su primer controlador Y ahí supieron Que era mezclar Y que usan zinc Más encima Mira, igual Es verdad que Hay algunos Claro, sí Es que lo que pasa De que Mira, yo encuentro Que un buen jefe Es el que supo Ser buen empleado Exactamente Entonces es más que nada eso Y es un poco de respeto O sea, esto Como en todos los cargos Tú no puedes llegar de la nada Y ser el jefe Exacto Y si quieres respeto Sorry, pero si quieres respeto Respeta Hazte respetar Y respeta Y no agárrate a un DJ Famoso para que te dé El escalón Tres escalones Y subas de una O sea, gánate Que tú digas ¿Sabes qué? Tú sabes mezclar Perfecto Por supuesto Pero no porque eres La polola de alguien O eres el pololo de alguien Mira Eso pasa mucho Sí, pero hay varias maneras De llegar a la música Y sucede bien menudo Y tampoco por querer trepar Que se vincule por amor Muchas veces las parejas Y desarrollan una línea ahí De pareja de Y luego se independizan Pero más allá de eso Hablamos ayer con Daniel Clauser Lo conocen ustedes chiquillas ¿O no? Daniel Clauser Sello Diamante Sí, sí, yo lo canto Pero es otro circuito Muy interesante Es como más melódico Sí, es más de Faos Pero él viene de otro mundo No el que quizás nosotros Me hago un poco parte también Del que nos encontramos siempre Ellos son de otro crew Que está súper interesante Lo que está haciendo Y yo por decir una vez Invité a Inti Kunza ¿Ya? ¿Al micro club? Sí, el primer micro club Fue con Inti Kunza Mira ¿Y que está este el público Que tiene el Inti? O también Daniel Es como Magic Pond Es como Moripaz Claro, claro Es de verdad Es lo que les falta A nuestro público ¿Y de dónde viene? A los DJ también Porque ellos como DJ Y los de Amante Records Son personas súper humildes Igual que los del circuito El Sightrans También son muy humildes Claro Y lo que se da En el circuito de nosotros Que hay mucho ego Y los chicos nuevos Tienen un ego Anda, te lo encargo Es como ¿De dónde venís tú? ¿Cómo consejos Que nos pueden dar? Péjate, péjate Antes de llegar a eso Que yo quiero defender Un poquito a la gente No todos son así No Claro que no No podemos generalizar No, no estamos generalizando Estamos diciendo que Hay Muchas veces Algunos de los nuevos No puedo particularizar En nadie Tienen una actitud Quizás que tiene que ver Con que falta Alguna experiencia En compartida Pero también Lo que nos decía Daniel Y no es poder defender En la escena Más purista Quizás Algunos que se creen Más allá De las otras tendencias Que tiene que ver Con que Yo le preguntaba A algunos de los nuevos Oye Y tú conocías Este otro Y este otro Y nombraban hombres Y no los conocen Y es muy loco Ellos parten desde ahora Parten Y eso es lo que nosotros Como back to back También queremos hacer Contar un poco la historia Y estar empezando Reconociendo también Aquí hay una escena Que en realidad Es muy interesante Y no solo la chilena La mundial Y eso requiere Un poquito de Estudio Más que un poquito Muy trabajo Meterse Y pasión Por el trabajar En este medio Exacto Entonces Descubrimos eso Que como dices tú Esta otra gente Como el Daniel O Matanza O Inticunza Tienen un público Que es muy Que es fiel Muy fiel Tiene ecos pegados también Exacto Y son muy cariñosos Son muy respetuosos Sí Sobre todo Respeto Por el trabajo La música Y la educación De lo que hay Sí Pero es que también Estamos hablando Personas que son Súper melómanas Y en esta Se da ahora Por decir Mira yo voy a ser Súper sincera Hoy en día Parten muchos chicos Queriendo ser DJ Por un tema de ego De quiero ser famoso Sí de quiero ser famoso Y es como en realidad Lo que comercialmente Se vende Es como venderle A la gente Oye esta herramienta Te hace especial Va a ser que tengas Un foco encima tuyo Claro Y te hace destacar Del resto de la gente Y al final La música no es eso O sea te lo digo Porque nosotras Muchos días Tocamos en restaurantes Para nadie Exacto Y lo pasamos bien igual Claro Porque es un tema Pero si es verdad Es verdad No es Eso es Rara vez te dice alguien Ay que bacán eso Ay que bacán Que buena Sí Es raro Son las otras plazas Exacto Sí pero ahí Si a uno le gusta De verdad este tema Lo vaya a disfrutar O sea yo de repente Llego a mi casa No es que toqué En tal restaurante Y lo pasé genial Porque me trataron bien Y porque pude poner Mi musiquita Claro Definir los nuevos Los nuevos que me compré Y el tema Y el tema Oye Quiero hacer una pregunta Ya de lleno Un poco Porque la gente Por las redes sociales Nos dice Oye ¿Dónde podemos escucharla? ¿Dónde la seguimos? ¿Cuáles son sus redes sociales? Pasemos el dato inmediatamente Antes que se vayan a tocar Porque hoy día tenemos Esta dupla Que hace no mucho tiempo Están tocando Back to back Gracias a Mono Pablo Exacto Saludo Monillo Ahí está tu saludo Para que nos reclame Buen saludo a Mono Pablo Así que no hace mucho tiempo Están tocando juntas Un año Podría ser casi Y nosotros tenemos el privilegio De presentarlas aquí Sí obvio Como dupla Tocando para todos nuestros Back to bikers Back to bikers Bien Entonces Antes de ir a eso ¿Cuáles son sus redes sociales? Rápidamente Nosotros vamos a postular también Paula ¿Sus redes sociales por favor? Es que tengo hartas Google en Paula Pero Pero parta No Tengo Twitter Paula Bapsas Instagram Paula Bapsas Facebook Paula Bapsas Y Pabla Bapsas Y un fanpage en Facebook Paula Bapsas Y su fiesta Y todo es Paula Bapsas Y su fiesta increíble Y mi mail paulabapsas Arroyemail.com Exactamente Y su fiesta los días lunes Dije invitada a la gente por favor Micro Club Los lunes te quiero feliz Hoy en día Estamos Micro Club Micro Club Santiago Y Micro Club Viña del Mar En el Bodegón del Mar Este lunes Tocaldo Cádiz Y Risti Molinari Cordialmente invitados Chiquillos En el Facebook En el evento Hay lista gratis Para que se inscriban Wow Buena Y Micro Club en Santiago En el Barrio Bellavista En el Extantra En el Extantra El Extantra O sea imagínate Como lleva la historia Y así Como que ese local decía Yo quiero, yo quiero, yo quiero electrónica Y tate Está Buda por ahí bailando Claro En la cama arriba En la cama Yo Twitter Ale Rips Instagram lo mismo Ale Rips Facebook El fanpage DJ.Ale Rips No, DJ punto Mi página web es AleRips.cl Pero me la hackeó algún maldito Así que ya La dame de vuelta Yo te contaremos Gracias